Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Estamos a dos horas para subirnos al vuelo desde Punta Arenas que nos va a llevar hasta la isla King George. Ya en el aeropuerto nos encontramos con nuestros colegas turcos. Es una sensación indescriptible. Cuando llegas a tu sala de abordaje, regresas a ver y el letrero te pone que estás rumbo hacia Antártida. Qué genial es encontrarse con personas que ya han sido parte de expediciones anteriores de Antártida. Ves los parches que llevan en sus chaquetas y se ponen muy contentos cuando se enteran de que es la primera vez que haces el viaje hacia Antártida, que es mi caso, junto con mi compañero Marcos. Y vas bajando las rampas del rato que ya tocas, que estás ya en pista y ves el avión, descubres que no es un avión de los tamaños acostumbrados de los vuelos comerciales. Dentro del avión nos contaban de que para poder volar desde Punta Arenas hasta King George Island, exclusivamente deben ser vuelos charteados. No hay vuelo comercial. Es de ahí cuando dices, o sea, vas tomando cada vez más en cuenta la realidad de que estás en un viaje científico. El vuelo es súper cómodo, son dos horas tranquilas de vuelo entre Punta Arenas y King George Island. El instante en que ya el capitán te anuncia, que por lo general son 20 minutos antes de tomar tierra, de que estás ya descendiendo hacia tu aeropuerto de destino, entre las nubes se van dibujando pues todo el perfil de esta isla de King George. Y claro, ya se empiezan a ver las manchas de nieve, de hielo sobre las montañas y pues claro, lo sientes cada vez más cercano a la realidad de llegar hacia Antártida. Íbamos conversando con una funcionaria de Inach, quien nos contaba todos los programas de divulgación científica que tienen. Para nosotros en el Ecuador, el homólogo de Inach vendría a ser lo que es Inocara. Y tienen grandes vías de comunicación y de cooperación entre ambos institutos. El instante en que ya toma tierra, el avión ya no lo hace directamente sobre asfalto, como estaríamos acostumbrados, sino más bien, ya yo digo que es uno como especie de grava. Ves las huellas de las bases, tanques de combustible, etcétera, que se ha ido colocando en el terreno y vienen dos sentimientos. El primero, estás contento porque estás llegando, no hubo problemas en el vuelo. Y el segundo, dices, qué bueno de que exista el Tratado Antártico y pues de que no se, de que todo sea en favor de la ciencia y pues de que no se, con mayor fuerza esté presente la civilización en este continente. Pese a los helicópteros, la vi ahí, realmente estás totalmente emocionado de haber aterrizado en King George Island. Ok, te dejo ahora las palabras que nos dijo el capitán, apenas aterrizamos en King George. Ladies and gentlemen, welcome to King George Island. Please be careful when it's on your carrier luggage. To your own safety, please remain seated with your children's passengers. After they've got control of the pistols, and the passengers if the sign is turned off. Before we leave, make sure that you first have the luggage at all the night, and be careful when it's on your vehicle partner. Grab at 7 with 55 minutes, and the outside temperature is 2 celsius. Okay, welcome to King George Island, I would like to say goodbye and welcome to you and you'll fly. Thank you, have a good night. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Desembarcando de el vuelo que nos trajo hasta King George. Aquí estamos. Empiezas el descenso en King George Island, en el aeropuerto, ya sientes como el viento te va dando en la cara, es frío, Pero pues el poner los pies en la Antártica ya representa algo espectacular Luego pues te suben en unos pequeños autobuses Y va saliendo el aeropuerto que tú ves O sea no es nada de la infraestructura como los aeropuertos anteriores Y ya vas viendo los acertamientos Hangares muy pequeñitos Las otras instalaciones chiquitas del aeropuerto que no es ninguna Y toda la tierra es árida, árida, árida Yo supongo que por lo que estamos ahora en el mes de febrero Pues no vemos tanta nieve en King George Vas bajando, ves instalaciones Pienso que será algo de tratamiento de aguas Que se están moviendo todas estas tuberías Y pues hasta que llegas a donde están las bases Aquí en esta parte de la isla de King George Cerca de la bahía Ya te están esperando los Zodiacs Que son los barcos que te transportan desde la playa Hasta el buque en donde empieza nuestra expedición Te colocas chalecos salvavidas Y a bordo del Zodiac Pues descubres que la articulación es chilena Te van contando pues de que nuestro barco de destino Es el Betanzos Se ven pasar otros barcos que están anclados en la bahía En una de las bahías de King George Y pues para mí era la primera vez Que realizaba este viaje Desde... O sea que me subí en un Kodiak En un Zodiac Para transbordar desde la playa Hasta el barco que va a ser nuestro hogar Por los siguientes... Un mes de misión más o menos de expedición El barco el cual está destinado para todo lo que es la parte científica Es el Betanzos De la Development and Arctatic Projects de la DPA Que es chilena Específicamente para este tipo de misiones científicas A la Antártida En cada instante los tripulantes de la embarcación Te van dando indicaciones De cómo descender De cómo moverte Una de las cosas súper interesantes Que volví a ver Es que debías limpiarte las botas En la boca Y mira Esta es la primera visión Que tuve De mi llegada a la Antártida En esta 26ª expedición ecuatoriana a la Antártida Y siendo parte de la 7ª expedición turca a la Antártida Este es el primer video de ciencia en la vida cotidiana desde Antártida Sígueme que voy a estar publicando un video cada día Recordando todos los días de misión ¡Gracias!